Esoterismo. ¿Esoterismo, del griego? Api barra eso, teros barra. De dentro, interior, íntimo, unido al sufijo, ismo, es un término genérico usado para referirse al conjunto de conocimientos, doctrinas, enseñanzas, prácticas, ritos, técnicas o tradiciones de una corriente sectaria que son secretos, incomprensibles o de difícil acceso y que se transmiten únicamente a una minoría selecta. denominada iniciados, por lo que no son conocidos por los profanos. Por extensión, el esoterismo se refiere a toda doctrina que requiere un cierto grado de iniciación para estudiarla en su total profundidad. En contraste, el conocimiento exotérico es fácilmente accesible para el público común y se transmite libremente. Índice. Una terminología. Dos historia. Tres características del esoterismo. Cuatro esoterismo y ciencia. Cinco corrientes esotéricas. Cinco punto un corrientes esotéricas orientales. Cinco punto dos corrientes esotéricas occidentales. Seis el esoterismo en la cultura popular. Siete vease también. Ocho referencias. Ocho punto una bibliografía. Ocho punto dos enlaces externos. Terminología. Antoine Feibre, en su estudio sobre el esoterismo, espiritualidad de los movimientos esotéricos modernos, señala que antes del siglo XIX no existía un término que pudiese clasificar y reunir en una sola palabra a las diversas corrientes y prácticas esotéricas. La expresión existía sólo como adjetivo, esotérico. O. De dentro, interno, y posteriormente se acuñó el vocablo esoterismo para denotar la cualidad de esotérico. Cinco punto uno. Historia. En la antigüedad, algunas escuelas cultivaban, junto a una doctrina accesible a todos, otras doctrinas ocultas, reservadas a los iniciados. En algunas culturas el saber era custodiado celosamente por casas sacerdotales y algunos conocimientos fueron solamente patrimonio de círculos restringidos. El problema de su transmisión a través de la historia ha dado lugar a tradiciones parciales o fundadas en otros contextos desligados de sus fines primordiales. La esotérica era una de las formas en que en la Grecia antigua se administraba la enseñanza, que sólo podía ser recibida en el interior de las escuelas, y que se oponía a la que se destinaba al público y era impartida al aire libre. Los discípulos de Pitágoras se habrían dividido en exotéricos y esotéricos, los primeros eran simples aspirantes sin investiduras, los segundos estaban completamente iniciados en la doctrina real del maestro. Para Platón y Aristóteles, los caracteres exotéricos o esotéricos se aplican sólo a las doctrinas. Habría existido en Platón una doble filosofía, una accesible a todos, expuesta en sus diálogos, y otra más técnica, reservada sólo a los iniciados. Aristóteles divide sus obras en esotéricas o acromáticas, y exotéricas. Los comentadores admiten que esta distinción no se basa en las cuestiones ni en sus soluciones, sino en la forma y los procedimientos de exposición. En las obras exotéricas sólo se dan los argumentos más claros y para las esotéricas se reservan los más oscuros y decisivos. Sería semejante, pues, a los actuales y metódicos estudios científicos de las academias con relación a las divulgaciones que de tales disciplinas pueden hacerse. La idea de una doctrina misteriosa reservada a los iniciados se observa en numerosas sociedades tales como el movimiento Rosacruz o la franc-masonería. Según René Guénon, todas las religiones poseen un núcleo esotérico, que por su complejidad simbólica, permanece oculto para la mayoría de los creyentes, y el significado real de los rituales religiosos sería sólo comprendido por los iniciados. El deseo de una síntesis de todos los saberes de la humanidad, ha impulsado a algunas doctrinas sincréticas, como la sinarquía de Saint-Yves de Apóstrofo Albeidre y la teosofía de Helena Peblavatsky, a intentar recuperar y unificar las tradiciones de todas las culturas y de todos los tiempos. Características del esoterismo Disciplina del arcano o secreto Conocimiento restringido a ciertos grupos o sociedades, y el juramento a no divulgarlo. Según René Guénon, esto es por la imposibilidad misma de transmitir este, secreto, al encontrarse más allá del lenguaje humano. Transmisión La forma más general de transmisión del conocimiento secreto es de maestro a discípulo o por tradición oral. Implica validez, legitimidad del conocimiento y que la transmisión sea por una cadena conocida hasta un personaje histórico reconocido. Correspondencia Todos los elementos del universo están relacionados entre sí por vínculos reales o simbólicos que reciben el nombre de correspondencias, y que al no ser evidentes, requieren ser descifradas. El acción hermético de la correspondencia Lo que está arriba es como lo que está abajo, lo que está abajo es como lo que está arriba, evoca este principio. El microcosmos guarda relación con el macrocosmos. La naturaleza visible se relaciona con la invisible. Naturaleza La naturaleza ocupa un lugar esencial y sagrado en el cosmos. Vive en todas sus partes y en esta vida se funda la magia. 2. Esoterismo y ciencia La ciencia moderna es el conjunto de conocimientos obtenidos mediante observación, razonamiento y experimentación, con base en un método científico. En la antigüedad, sin embargo, el término ciencia, del latín scientia, conocimiento, hecho de saber algo, tenía una significación diferente, y se refería también a un saber esotérico. Parte de este conocimiento esotérico sería el producto de la mente trascendental o de una intuición intelectual. 3. René Guénon, en su obra La crisis del mundo moderno hace una fuerte crítica a las ciencias modernas que, al despreciar el saber esotérico, habrían caído en una suerte de cáscara o exoterismo que se limita sólo al estudio de los fenómenos pero desconocen lo que él llama la verdad trascendente. 4. En el capítulo 4 de su obra dice, Por eso es por lo que la, ciencia profana, la de los modernos, puede ser considerada, a justo título, así como ya lo hemos dicho en otra parte, como un, saber ignorante, saber de orden inferior, que se queda todo entero en el nivel de la realidad más baja, y saber ignorante de todo lo que le rebasa, ignorante de todo fin. 5. René Guénon. La crisis del mundo moderno, capítulo 4, Ciencia sagrada y ciencia profana. Aunque para las ciencias modernas el término esotérico tiene frecuentemente un carácter peyorativo, no es menos cierto que algunas ciencias se desarrollaron en parte del quehacer de las, prácticas tradicionales. Así, la química debe parte de su desarrollo a la práctica de la alquimia, y la astronomía estuvo en sus inicios relacionada con la práctica de la astrología. Ouspensky, hacia 1911, clasificó las manifestaciones sobrenaturales en magia y misticismo. La primera la relacionó con la acción y la segunda con el sentimiento. Ouspensky comparaba el método psicológico con el método esotérico en la adquisición de conocimiento, consideraba que la mente psicológica puede ver las limitaciones de la mente lógica al poder distinguir entre diferentes niveles de pensamiento y comprender el hecho de que las percepciones cambian según las facultades y propiedades del aparato perceptor, el método esotérico además siempre conecta las partes con el todo. 4. Para el maestro tibetano Dhuwal Kuo, el esoterismo es el entrenamiento para obtener la capacidad de actuar libremente en el mundo de los significados, implica comprender la relación que existe entre fuerzas y energías. 5. Corrientes esotéricas. Existen numerosas expresiones espirituales que pueden ser clasificadas dentro del esoterismo debido a sus características. Eduardo Schuré, en su obra Los grandes iniciados, identifica dos grandes corrientes o raíces culturales de las que derivarían todas las mitologías y religiones, artes, ciencias y filosofías de la historia, las corrientes semítica y aria. La primera sería originada con Moisés en Egipto, y la segunda, con R. Menindia. Corrientes esotéricas orientales. Kabbala. Sufismo. Tantra. Taoísmo. Bajrai. Na. Yoga. Corrientes esotéricas occidentales. Véase también, cultos mistéricos. La escuela de Pitágoras y la de los neoplatónicos perpetuaron la tradición en Grecia. Se sabe que Pitágoras adquirió parte de su saber en la India, y que Platón estudió y fue iniciado en las escuelas de Egipto. En tiempos más recientes, algunas ideas notoriamente zanquias y budistas juegan un papel preponderante en el pensamiento gnóstico. Antroposofía. Francmasonería. Gnosticismo. Hermetismo. Martinismo. Orfismo o sistema órfico. Pitagorismo. Rosa Cruces. Teosofía. Telema. El esoterismo en la cultura popular. Artículo principal, Nueva Era. El interés despertado por las sociedades secretas y las tradiciones esotéricas desde finales del siglo XIX ha convertido al esoterismo, al menos en un nivel superficial, en un elemento característico de la cultura de masas. Cita requerida. La astrología, la geumancia, la magia y el tarot son ejemplos de elementos originalmente esotéricos que se han comercializado y se han incorporado a la vida cotidiana occidental. Con el calificativo de supermercado de supermercado de la nueva era, se han referido a ella ciertos núcleos sociales, como la comunidad científica y la iglesia, que se han opuesto formalmente a todo lo relacionado con el esoterismo popular, ya que se ha convertido en una moda con los métodos propios de venta de una mercancía. Cita requerida. Se encuentra de todo, I Ching, velas, perfumes, inciensos e imágenes del Buda o de Cristo, libros de oraciones, mantras, decretos, mandalas, todo tipo de recetas vegetarianas y naturistas, pulseras, productos audiovisuales con mensajes y clases de sanación y liberación, libros, hipnosis, psicoterapias de todo tipo, ejercicios para conocer el karma y las vidas pasadas, contactos con los ángeles, sus órdenes y mensajes, todo tipo de objetos atractivamente decorativos y llamativos, entre otros artículos de consumo. Cita requerida, véase también. Ver el portal sobre esoterismo Portal, Esoterismo Contenido relacionado con esoterismo Alquimia Espiritualidad Iluminación Iniciación Misticismo Ocultismo Sociedades secretas Tradición Referencias Faibre Antoine Eyned Leman Jacob Combs Ed 2000 Espiritualidad de los movimientos esotéricos modernos Paidos Orientalia Número 70 Barcelona ISM 84 493 0900X Urania CENIA Instituto Transdisciplinario Intercultural de Pensamiento Científico Nóesico Aplicación y Promoción de la Ciencia Ciencia y Esoterismo Barre Ocultismo Aproximaciones al concepto y al estudio del esoterismo orientado sobre Antoine Faibre Espiritualidad de los movimientos esotéricos modernos Introducción YGENON R 1946 La crisis del mundo moderno París Gallimard P.D. Uspensky Un nuevo modelo del universo Buenos Aires Kier 1996 Alice Bailey Tratado sobre los siete rayos Tomo y psicología esotérica Buenos Aires Fundación Lucis 1999 Bibliografía Jean Paul Corsetti Historia del Esoterismo y de las Ciencias Ocultas 1992 Buenos Aires La Rouse Argentina 1993 302 p. 1 Antoine Faibre El Esoterismo en el siglo XVIII 1973 Madrid Edad 1976 230 Páginas Esoterismo en la España del siglo de oro Barcelona Ediciones Obelisco Revista La Puerta 1990 1990 136 p. Dulcinea del Toboso La Cueva de Montesinos Góngora Quevedo Ramón Yu Juan de Herrera Antoine Faibre Jacob Needleman Combs Espiritualidad de los Movimientos Esotéricos Modernos 1992 Barcelona Paidós Orientalia 2.548 p. 2 René Guénon A Percepciones sobre la Iniciación 1946 Madrid Editorial Sanzi Torres Colección Ignitus 2006 398 p. 3 Carlos Alberto Moneira Esoterismo religioso del siglo de oro español Córdoba 1965 67 p. Pedro A. Quiñones V. Esperinas Introducción al Estudio del Esoterismo Buenos Aires Kier 1980 476 p. Pierre Arrifard Diccionario del Esoterismo 1983 Madrid Alianza Editorial El Libro de Bolsillo Número 1237 1987 449 p. Pierre Arrifard ¿Qué es el Esoterismo? Las Doctrinas Metafísicas y sus máximos exponentes en la historia 1990 México Editorial Diana 2001 446 p. 446 p. Edouard Chure Los Grandes Iniciados Rama Krishna Hermes Moisés Orfeo Pitagoras Platón Jesús Zoroastro Buda 1889 1889 Madrid Editorial Dilema Amanacal 2001 404 p. 4 Jean Servier Dir Diccionario Crítico de Esoterismo 1998 1798 Madrid Alca Ediciones 2006 2 Bonumes 1728 páginas Enlaces externos Wikimedia Commons alberga contenido multimedia sobre esoterismo Visionario tiene definiciones y otra información sobre esoterismo Es o European Society for the Study of Western Esotericism, Whitman e Linz to Associated Organizations, Libraries, Scholarz etc. Esoterismo y Tradición en Revista de Estudios Tradicionales Categorías Esoterismo Rosacruces Martinismo Ocultismo Antropología